Aquí están ocurriendo cosas. El crimen transnacional hace rato se está metiendo a Medellín, a su región del Valle de Aburral, Departamento de Antioquia y otras regiones de Colombia. Lo que no puede seguir existiendo es que nuestra policía, nuestra inteligencia, desde la fiscalía, desde el ejército, desde la policía, esté negando la realidad. Hoy hay serios indicios que se están constituyendo, se están organizando estaciones del tren de Aragua. Siguen diciendo desde la policía, además, que eso no es cierto. Así lo dijeron con la ciudad de Bogotá y hoy han tenido que reconocer que los gentes de los satanás, que todo lo que ha venido ocurriendo, desembolsados, desmembrados, tiene que ver el famoso tren de Aragua. Sigamos negando la realidad en Medellín, sigamos negando la realidad en el Valle de Aburral, que a punto de mentiras creen que se puede construir la seguridad o de verdad esa media. Para hacer la paz, pues obviamente necesitamos que avance, que avancen las conversaciones. Con el crimen transnacional hay que construir una estrategia que no solamente tenga a Colombia, sino que ubique a los países como México, a países europeos, incluso a los Estados Unidos, para que podamos enfrentar con una estrategia internacional desde la seguridad y demás para poder ir cerrándole puertas a esto.